Cuando te sientas solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra tus ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dile Que ella es tu gran amiga Dile con una sonrisa Que cada día la quieres más Como la Virgen María No hay otra igual Dios diseñó desde la eternidad Como quería que fuera su mamá El alma más limpia Él le quiso dar Se la llenó de ternura y generosidad Entre sus brazos te puedes poner Y junto a ella Y junto a ella nada al te temer Una madre más buena no podrías tener En las buenas y malas En las buenas y malas se mantuvo fiel Tu ejemplo debe ser Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dile Que ella es tu gran amiga Dile con una sonrisa Que cada día la quieres más Como la Virgen María Y ya no hay otra igual Como la Virgen María A Jesús le contará de ti En las buenas y malas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!